bienvenidos nuestros amigos suscriptores es una mañana de diversión para los pobladores de las delicias el quebracho que hay una competencia carreras de cinta y viene a andy y por qué vamos a ver cómo le va a estos chicos y no se la llevó con Justin, también se lo había quedado Justin y se la llevó Justin, ya fue con regalo pero sigue atacando la llevaba grabada aquí está el gran Leonardo y vamos a ver cómo le va el chico vamos a ver quién sigue Daniel González vamos a ver Daniel está con todo vamos Danielito, ella está haciendo ella, voy a reclamar su premio aquí tiene el merecedor de su premio, vaya a reclamar su premio aquí tenemos a esa niña que se ganó un premio gracias ahí le van a entregar su regalo aquí tenemos a Justin, 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 Justin lo intentó pero lo intentó pero ¿qué pasa? ¿Alexander? estuvo a punto de lograrlo veamos ¿Alexander? 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 no, bebé son muchos los participantes son muchos los participantes quedamos y seguimos con que ya vayas para abajo y ahorita ¿ustedes van a llamar? ahí la van a llamar vayanse para ahí vayanse para ahí vamos a seguir para Don Gustavo, usted nos escapó Don Gustavo ¿Usted ha participado? ajá, niña Rosy Uy, prepárense al carrero de carrera enриño a Juan Apale, vien a la ¿Usted ha ganado? ¿Usted ha participado? Don Chepito, ¿ya ha participado usted? No, nunca ¿Usted sí? ¿Ya ha participado? ¿Usted? No, todavía no ¿Cómo? No ha ganado No ha de ser fácil ganar Vamos a aprovechar acá Aquí está Don Ronald, vemos Don Ronald ¿Cómo está Don Ronald? Bien, gracias a Dios Hoy estuve hablando con Don Luis ¿Te mandó saludos? Saludos para mi amigo Luis Y también diciéndole allí A los suscriptores que me sigan Ahí en el canal, los aventureros De El Salvador Pues nosotros ahí andamos siempre Con todos, siempre andamos allí Con los muchachos, haciendo videos Allí también, pueden ver aquí Al muchachón también A Don Robert También él anda allí conmigo, echándole ganas Así es, ahí anda él Conmigo, siempre echándole ganas en los videos También, creo que por acá los muchachos Me han perdido ¿Sus muchachos? Ajá O sea que ahorita no los va a presentar No, no No sé, no sé qué han hecho los muchachos Pero los demás Pero este, yo aquí ahorita Ando con El Salvador Mi gente Ajá, y haciéndole la cordial invitación A los suscriptores de ahí, de su canal Pues que se den una vueltecita ahí Por los aventureros de El Salvador Y pues, si les gusta el contenido Que se suscriban De acuerdo Aventureros de El Salvador Los Aventureros de El Salvador Los Aventureros de El Salvador Así los encuentran Sí, a los que se acaban de encontrar Va, de acuerdo Don Robert, palabras para los suscriptores Los Aventureros de El Salvador 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 Y ahí estamos siempre con todos nosotros Vaya, de acuerdo Así quedámonos Ronald, cuídese Adiós Bueno, aquí vamos A cumplir con una misión más Y va la niña Eli de camarógrafa Todo sube a la cámara niña Eli Hoy sí Nos vamos Nos vamos niños Se nos queda Nectalip Vámonos, vámonos 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 Gracias. ¿Qué pasó, Anita? Ah, ¿qué pasó? ¿Nos voy a llevar a su casa, mía Eli? Sí, vamos a ir a conocer. Para conocer la casa, nos va a llevar a la mía Eli. Sí. ¿Quiénes quieren ir a conocer la casa de la mía Eli? ¡Ya vienen, mía Anita! ¡Ya vienen! ¿Quiénes tienen que hablar bastante? ¿Quiénes tienen que hablar bastante? ¿Quiénes tienen que hablar bastante? ¿Quiénes? Yo les digo que hablemos bastante, vos no, déjenos falladitos. Por favor, cita. Aquí viene hablando nuestra línea. Mira. Me voy a ir cerquita para que lo oigan los amigos. Aquí no, sin enfocarlos. Es que cuando ve la cámara se pone nerviosa. No le gusta. ¿Para dónde vamos, Necta? ¿Necta? ¿Para dónde vamos? ¿Usted va a ir hasta abajo a grabar o va a regresar? No, ya no voy a regresar. Ya no voy a regresar. Ya no voy a regresar. No hay animal. No voy a ir a grabar, doctor. No porque habían decidido porque yo el de mi hija, pero... ¿Ustedes van para abajo? Ajá. ¿Y a dónde estuvimos? ¿Y a dónde estuvimos? Como... Tres cuadras, está arriba. Ajá. No sé si... ¿Quién dice vamos allá o... ¿Quién dice? No. ¿Qué es eso? Bueno, bueno. Aquí nos encontramos con otro que se llama El Salvador Aventuras. El Salvador Aventuras es otro que se llama El Salvador Aventuras. Bueno, que a la niña Eli le faltó despedir este video. Sí. Ya casi. Bueno, caminamos un ratito. No, lo hubiéramos despedido. Ajá. Bueno, vamos. Para arriba nos llevan, niños. Vamos para arriba. De regreso. De regreso. Bueno, vámonos. Nuevamente. Ahí va el ray. ¿Qué pasó? Ahí va el ray. ¿De verdad? Sí. ¿No te fue el ray? Sí. Pero ya vamos a ir. Un poquito nos falta. Sí. Vamos aquí en Sorachos. Nos hemos encontrado aquí con El Salvador Estar y vamos hacia la casa de Adelstranda. ¿Vamos a hacer algunas preguntas? Ahí está Dinita. Hola. Mucho gusto. Así que caminemos. Vamos un atadino. ¿De dónde tienes color? Buenos días. Mucho gusto. Aquí vamos con los aventurinos. El Salvador Aventura son ustedes El Salvador Aventura Es que acabamos de entrevistar a los aventureros Que son otros Bueno, vamos a despedir el video Chicos, saludos para todos Muchas bendiciones, hasta pronto Bye ¡Gracias!